Hey chavales de Youtube, mi nombre es Terpé y aquí estoy como prometí, voy a traer los coches o los que más pueda de Fast and Furious 8 al GTA ya modificados o bastante parecidos lo más posible a lo que es la película en el juego. Y bueno, como veis este es el coche clásico de Toretto, el que está aparcado aquí, como lo tiene aparcado en su casa, que esta casa pues se parece un poco, simplemente que está al revés, el caraje está a la derecha de la casa, pero es lo más parecido que he encontrado en GTA y me la he comprado, ¿vale? Lógicamente. Y aunque no lo creáis y aunque parezca raro, se supone que este de aquí es Paul Walker, ¿vale? Tampoco te deja muchas opciones, la verdad es que de peinados va muy escaso este GTA. Pues será que llevamos todos máscara. Este es lo más parecido que he encontrado por Walker, intenté hacerlo como Toretto, os voy a mostrar la imagen. Como veis no se parece mucho a Toretto, que digamos, se parece más a Eminem. Así que hice, intenté hacer a Paul Walker y voy a intentar a ver si conseguimos que se parezca un poquito, ¿no? Y bueno, pues compré esta casa que tiene 6 para 6 coches y vamos a ver el garaje, vamos a ver que he conseguido porque hay muchos que no se parecen a los de la película. Pero bueno, he intentado meter aquí los que más se parecen a los de la película, ¿vale? Estoy hablando de la 8. Este coche, ¿vale? Que es un Rally Fighter, este sí que se parece muchísimo, este yo diría que es lo que más se parece. Lógicamente, todos son parecer porque realmente no puede haber ninguno igual. La lástima es que los parachoques delanteros, la parte de arriba, ¿vale? Las protecciones, digamos, hay que... En la película van de rojo, aquí no me deja pintar las de rojo, solo me deja pintar el morro, como veis, negro, y el color principal que es plateado. Que eso sí que lo es, como en la película, lo pongo ahí en la foto, y es así. Luego podemos pasar a este, ¿vale? Que es el... el Jaguar, que bueno, aquí está un poco azul, con tonos verdes, no sé si se llegan a apreciar. Vale, la película es un verde oscuro, yo lo he querido hacer así, más azul y cuando le dé el color así verde, es un acarado. Pero es este coche, este modelo, como veis, voy a intentar que se parezca al de la foto. Por lo menos este, el diseño, así. Más o menos se parece un poquito, ¿no? Vale, pasamos a este. Este, lógicamente, no tenía que hacer nada, solo le he metido un rojo, o sea, un naranja lava o algo así. Naranja fuerte, que este la verdad es que sale directamente así en la película, que es el que lleva Roman. El negro que está tumbado, que está loco. Y la verdad es que a este no le he hecho nada, tampoco es que te deje hacer muchas cosas. Con este tipo de coches deportivos no te suele dejar hacer nada. Vale, vamos a saltarnos el negro este para el último. Y luego este es el Subaru, ¿vale? Que bueno, aquí parece... No sé si se llega a apreciar. Más que nada son los faros lo que más llama la atención. ¿Vale? En la película está ensanchado. Aquí, por lo menos la parte trasera parece ensanchada, aquí no. El tono azul sí que lo he conseguido, creo yo. Pero bueno, es este modelo, ¿vale? La escafandra delantera sí que se parece bastante, es este modelo. Nunca puede ser, como ya he dicho, nunca puede ser exactamente así. Y bueno, luego de la crew, lógicamente, tampoco es que esté en la película, ¿no? Por desgracia. Y bueno, pasamos a este, como he dicho, el negro carbón. Que bueno, este es el nuevo gas que lleva Toretto ahora. Sí que es verdad que lo del Capón no lo lleva. No se lo podría quitar porque viene así de serie. En verdad, más que nada es una representación de un coche clásico. Un coche Muscle Car. El color carbón con protecciones, porque es lo que lleva él. Lleva protecciones, es un coche blindado para momentos importantes, ¿vale? Y simplemente lo he comprado, primera porque acaba de salir y segunda porque creo que es lo más parecido al coche que sale en la película. Y lógicamente, pues tenemos este coche que no sale en Fast and Furious 8, por desgracia de que no salga Paul Walker. Pero quería enseñarlo también, igual que he enseñado el sabre turbo, que es el de la puerta. Pues quería también enseñar este, que es otro de los clásicos que sale en la película y nos dejan tener en GTA. Y bueno, ahora para la fotito buena, pues voy a coger el coche y voy a llevarlo al sitio donde... Para que salga bien y parezca más a Paul Walker. Sé que no lo va a parecer porque no se parece en nada, pero lo que más se parece. Y también le iré enseñando los demás coches de la película que he intentado conseguir. Conseguir que se parezca, me refiero. Vamos a ver si llego a la playa, porque la foto es en la playa. A ver si hay algún atajo por aquí o no puede perjudicar el atajo. Me gustaría que estuviera perfecto el coche. Más que nada para la foto, ¿no? Uy, uy, uy. Creo que por ahí vamos mal. Vale, por ahí hay una bajada, una rampita. Uuup. Vamos a ver si no se nos hunde en el agua. Vamos a ver que quede bien la foto. Hostia, creo que se me ha enterrado un poco ahí, ¿verdad? Bueno, más o menos. Vamos a intentarlo. Justamente ahora mismo le está dando... Está oscureciendo, está anocheciendo. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿va? Vamos a dejarlo más o menos así, más o menos. Vale, ya ahora os mostraré la foto, ¿vale? Es que también tiene su mía. Vamos a intentarlo. No, tiene que ser un poco más lejos. Y así. Sé que es una gilipollez, pero ya sabéis que... Bueno, lo que tienen los frikis, como yo. Bueno, se supone que esto es lo más parecido a lo de Paul Walker, ¿vale? Ahí está la foto, como veis. Es un intento, es un intento. He intentado ponerlo más rubio, pero parecía que le hubiera caído natillas en el pelo. Entonces lo dejé así. Pero bueno, voy a volver a lo que es Dexter. Y mientras os voy mostrando otras fotos, ¿vale? Voy a mostrar las fotos de... Pues de otros coches. De otros coches que también salen en la película. Como veis, pues bueno. Hay algunos que son parecidos, otros que no. Y así es. Así es. Bueno, pues espero que os haya gustado. Mi garaje de... A todo gas. Ojo de Fast and Furious. Que yo sé que... Que la traducción, la verdad es que en castellano fue un poco mala. A todo gas. Pero bueno, Fast and Furious... También hay veces que es un poco hasta difícil. Pero bueno, rápido y furioso. Vamos a dejarlo en rápido y furioso. Y ahora os voy a enseñar lo... Bueno, voy a enseñar, no, estoy enseñando los demás coches que más o menos he intentado hacer que se parezcan. ¿Vale? Lógicamente los colores no he podido hacer porque no me deja hacer doble tonalidad, no me deja hacer algunas cosillas, no me deja ponerles alerones, no me deja ponerles bajos y demás. Pero bueno, más o menos estos son los demás coches que hay en a todo gas. Y así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero veros en otros vídeos. Y suscribiros si no estés suscribidos. Hasta la próxima chavales, adiós. ¡Felicido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!